Buenos días, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Hoy aquí nos encontramos con nuestro hermano Luis y con nuestro hermano Marcelo. Quizás en un video anterior que nosotros, bueno, que subió aquí el Ministerio de Profecías Bíblicas, ellos aquí compartieron una pequeña parte de su ministerio. Aquí nuestro hermano Luis con nuestro hermano Marcelo y otros hermanos más de iglesia que lastimosamente no se pueden encontrar en este momento. Tienen una pequeña imprenta. Nosotros en breves imágenes vimos este proyecto que ellos han realizado en esta zona de Ecuador que se llama El Paraíso, que queda al noroccidente de Pichincha, en el cual pues el hermano Luis, Dios ha puesto en su corazón desde hace un tiempo atrás la impresión de libros como El Conflicto de los Siglos y El Camino a Cristo, lo cual se ha estado imprimiendo desde hace mucho tiempo y gracias a Dios también eso ha llegado a muchas almas. Pero en este momento les tenemos, vamos a decir así, contarles un milagro. En este momento estamos en unas instalaciones que como ustedes están viendo, estarán viendo también en imágenes posteriores. Tenemos un galpón, ¿de cuántos metros hermano? Disculpe el galpón. De 10 metros por 7.50 de ancho. Muy bien, estamos en un galponcito de 10 metros por 7.50. ¿Qué hacemos aquí? Pues bueno, mis queridos hermanos, ha sucedido lo que podríamos nosotros decir, nada menos ni nada más que un milagro de Dios. Se han construido estas instalaciones, las cuales aún faltan por terminar, porque aquí al hermano Luis, una persona que ha sido conmovida por el mensaje adventista, que ha sido impactada por el Espíritu Santo, a nuestro hermano, pues le ha donado un equipo de impresión de aproximadamente unos 80 mil dólares. Así como lo están ustedes oyendo, escuchando y viendo, de unos 80 mil dólares. Entonces, queremos compartirles tal vez un poco el testimonio de cómo fue realmente, cómo sucedió este milagro. Así que hermano Luis, me gustaría que nos cuente cómo fue realmente que esta persona, Dios le tocó el corazón para poder llegar a hacerle un regalo tan grande, lo que es para la obra de Dios, lo que es un equipo completo de impresión, para incluso llegar a imprimir hasta unos mil libros al día, hasta unos mil libros al día. Entonces, vamos a que aquí nuestro hermano nos cuente brevemente cómo fue más o menos el milagro, hermano. Bueno, primeramente quiero agradecerle a Dios por darme un día más de vida y pues, como a donde yo voy, cargo libros para regalar. Un día me encontré con don Carlos, ya lo mencioné en otro video. Iba a hacer un trabajo y resulta que el que me esperaba era don Carlos. Y pues, mientras esperaba, saqué un conflicto de los siglos y le regalé. Y me dice que dónde los hacía o dónde los mandaba hacer, que cuánto me costaban. Y en realidad le dije que teníamos una maquinita en nuestro hogar y que pues ahí los hacíamos. Y me dice, me gustaría conocer su máquina. Dice, porque yo soy técnico en todo lo que tiene que ver con imprentas. Y entonces me dijo, me gusta lo que usted hace, porque sólo la Iglesia de Cristo hace lo que usted está haciendo. Entonces le dije, apenas terminemos el trabajo, le voy a llevar para que conozca la máquina. Bueno, y le traje a él y durante el camino veníamos conversando y él pues, cuando llegó acá, en realidad yo ni sabía cómo se llamaba la máquina. Pero cuando él entró, dijo, ah, esta es la Chic Tanto. Y bueno, dijo, estas máquinas vinieron con un problema y de verdad que vino con ese problema que él mencionó enseguida. O sea, usted, por ejemplo, usted cuando inició esto de la impresión, usted lo hizo de una manera, o sea, en el que no tenía experiencia en la más mínima. Simplemente Dios puso en su corazón a iniciar este proyecto, compró esa máquina sin ni siquiera saber cómo se utilizaba, tal vez mucho, de una manera un poquito ahí, por así decirlo, como de manera novata, ¿no? Pero bueno, fue lo que Dios puso en su corazón. Y gracias a Dios también vemos que Dios también le ha puesto a la persona adecuada también para esto. Claro, no sabíamos nada, pero lo que pasa es que cuando yo mandé a imprimir mis libros, bueno, me hicieron a un costo de 2 dólares 50, pero luego cuando quise imprimir más, ya vi que salía muy caro, entonces ya me subieron a un precio de 3 dólares 50, y esto es perdiendo, me dijo el dueño en la imprenta, ¿no? Entonces ya no hubo la posibilidad de mandar a imprimir. Entonces empecé a orar y pues un día me desperté en la madrugada y se vino a mi mente una imprenta. ¿Por qué no comprar una imprenta? Ya. Pero no pensaba que era tan costoso, ¿no? Claro. Entonces pues ahí tenemos un pedacito de caña que ya mencioné en el video anterior y eso lo puse a disposición del señor y con la ayuda de él pues logramos comprar esa maquinita que don Carlos vino y pues dijo hasta los defectos que venía esa máquina, ¿no? Ya. Entonces de ahí pues este señor me dijo, mire hermano Luchito, yo tengo en Quito lo que necesita esta máquina. Si usted quiere, vayamos mañana, porque era un día martes, me acuerdo tanto, y el día miércoles viajamos a buscar esas piezas. Entonces yo estaba un poquito preocupado porque anterior a eso la máquina tuvo una fallita y el técnico que venía de Quito solo por movilizarse acá me cobró 70 dólares y aparte el... El arreglo. El arreglo. Entonces yo sí andaba un poco preocupado, pero como siempre orándole al señor y... Entonces cuando ya regresamos de Quito con las piezas y todo, bueno, y yo pensaba, ¿y ahora cuánto me irá a costar? Claro. Entonces cuando ya estuvo todo reparado le pregunto a don Carlos así, le digo, bromeando, le digo a don Carlos, bueno, ¿por qué tan caro y tan barato? ¿Cuánto le debo? Me dice hermano Luchito, no me debe nada, me gusta lo que usted hace y solo la iglesia de Cristo hace lo que usted está haciendo. Amén. Me volvió a repetir las mismas palabras que me dijo cuando estábamos en medio allá del monte. Entonces de ahí hermano no ha hecho otra cosa don Carlos que ayudarnos. En la compra de papel, como aquí le mencionaba a usted, mi hermano es un hombre muy conocido en Quito, pues ha trabajado años en imprenta. Bueno, y mientras viajábamos otro día a comprar papel, él hizo una llamada desde mi teléfono porque quería vender el taller. Y entonces él puso un altavoz y el que le iba a comprar el taller le ofreció 70 mil. 70 mil dólares. Sí, y don Carlos le dijo, pues bueno, dame 100 mil, tú sabes cuánto cuestan las máquinas y el taller es tuyo. Y aquel señor se le paró en los 70 y le dijo no. Y de ahí a las dos semanas pues vino a mi casa a ofrecérmela en 50 mil. Ya, la mitad de lo que estaba pidiendo. La mitad de lo que estaba pidiendo. No agarró los 70 y vino a ofrecérmela en 50 mil. Luego como no teníamos el dinero y estábamos orando, orando, pasaron unos tres meses. Y vino un día sábado porque él no es de nuestra fe. Y dice, vengo a hacer un negocio con usted, dice hermano Luchito. Le digo, véngase de la puesta del sol en adelante y le atiendo. Ya. Y le dije incluso, le voy a esperar con la merienda, don Carlos. Ya, hermano Luchito, entonces vuelvo. Y cuando volvió pues vino a ofrecerme la vuelta en 40 mil. Ya, 40 mil. Que también aquí el hermano Marcelo le ha hecho también la propuesta. Le había comentado ahí. Sí. Entonces pues de ahí hemos seguido orando hasta que un día viajaba a Quito a comprar papel para seguir imprimiendo el conflicto de los siglos porque tenemos un proyecto de impactar pacto. Bueno, ahorita tenemos un proyecto de impactar pacto y también cuando ya traigamos las máquinas, porque estas máquinas se van a traer tal vez en una o dos semanas a lo mucho y ya las pongamos a funcionar. Tenemos un proyecto de si es posible de impactar todo el Ecuador, hermanos. Porque estamos hablando de un taller, una imprenta que puede producir mil libros al día. Entonces, o sea, tenemos todas las facilidades del mundo para poder incluso impactar todo el Ecuador, cada ciudad de Ecuador, si Dios así lo permite también. Que sí lo va a hacer, sí lo va a hacer obviamente. Bueno, y como les decía, mientras viajábamos pues le dije a don Carlos que no habíamos podido lograr conseguir el dinero que venda las máquinas y que lo que sí le pedí de favor es que nos ayude a conseguir una dobladora de papel porque no teníamos y todo lo que hacíamos lo hacíamos a mano. Entonces, él me dice, hermano Luchito, dice, si ahorita nos vamos a Langasí, yo le regalo una dobladora. Y íbamos a comprar papel, pero nos desviamos. Fuimos a ver la dobladora porque me están regalando una dobladora. Bueno, don Carlito, vamos entonces. Y nos fuimos. Y ya cuando estuvimos allá, pues, la verdad es que no la podíamos embarcar, hermano, porque pesaba mucho. Pero ahí empezamos a orar con mi hijo y con él también. Dice, hermano Luchito, hagamos una oración para ver qué hacemos. Y oramos y, bueno, lo que a mí se me vino a la mente es sacarle ciertas piezas para alivianarla y poderla subir a la camioneta. Y así fue. Antes, gracias a Dios, yo cargo un bolso siempre con herramientas. Y hubo justamente las herramientas que necesitábamos para amenorar peces. Entonces, la embarcamos y ya de regreso no compramos el papel que íbamos a comprar porque ya no cabía más en la camioneta. Compramos una cierta cantidad nomás y nos regresamos. Y por el camino, don Carlos, pues, venía como pensativo. Y me dice, hermano Luchito, dice, créame que siento que no le estoy dando nada a Dios. Y yo le hago la pregunta, le digo, don Carlito, ¿y cuánto cuesta la máquina? Dice, bueno, esa maquinita funcionando, un aproximado de cuatro mil dólares. Y yo, sí le está dando, pues, a Dios, don Carlito. O sea, yo siento que le está dando mucho. Claro, son como que era una máquina de cuatro mil dólares. Sí. Entonces, él me dice, no, hermano Luchito, dice, yo siento que no le estoy dando nada, Dios, dice. Él me ha dado la vida, me ha dado todo lo que tengo. Y yo siento que no le he dado nada. Yo quiero hacer un trato con usted, dice. Verá, hermano Luchito, hagamos un trato, dice. Usted haga un galpón allá en el paraíso, en su casa, y yo le dono todo el taller. Amén. Entonces, cuando él me dijo, sinceramente, yo no podía creerle, ¿no? Porque, como vuelvo y repito, don Carlito es un hombre que no es de nuestra fe. Pero, cuando él me dijo, hermano Luchito, es en serio. Haga el galpón y yo le dono las máquinas. Wow. Bueno, hermano, y ese es el resultado de ahora de lo que estamos viendo aquí. Aquí estamos, hermanos. Y como ustedes escucharon aquí, o sea, fue un milagro. Fue un milagro de Dios quien regala, básicamente, un taller, ¿no? De imprenta valorado en 100 mil dólares para la causa de Dios. Son cosas que solamente Dios puede hacer. Y en estos momentos, pues, estamos en este galpón que aún faltan muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer faltan aún. Tenemos aquí por completar la puerta. También, hermano, háblenos un poco de la instalación eléctrica. Usted nos estaba hablando un poquito aquí de la instalación eléctrica. De ciertas cositas también que necesitan las máquinas. Porque no son cualquier máquina. Estamos hablando de máquinas que pueden hacer mil libros al día. Imagínense. O sea, es una súper imprenta que va a tener una capacidad increíble para distribuir material. Y verán, hermanos, haciendo un pequeño paréntesis. Ahora más que nunca, los acontecimientos que estamos viviendo, de estos ya eventos finales, de lo que le queda a la historia de este mundo. ¿Cuánta necesidad hay del material? Les digo así. ¿Cuánta necesidad hay de libros? Yo, por ejemplo, no es ningún secreto. Yo imprimo libros. Pero yo imprimo libros a una escala así. O sea, insignificantes. Yo máximo puedo imprimir tranquilamente unos, ya así siendo exagerado, unos cuatro, ocho libros al día. Eso no es nada. Y a mí la gente siempre, hermano, que se hace falta esto, que hace falta lo otro. Y es increíble. O sea, se necesita. Y Dios a Ecuador le está proveyendo básicamente de manera gratuita todo el equipo para poder hacer esto. Si Dios está permitiendo esto, es porque Dios tiene grandes planes para Ecuador. Pero como les decimos, aún faltan muchas cosas. Gracias a Dios se ha construido lo que ustedes ven. Y entonces aquí, hermanito, quisiera que nos hable un poquito de lo que ahorita está faltando aquí para completar este taller, poder traer las máquinas y ponerlas a funcionar. Muy bien, mis queridos hermanos. Es una bendición que podamos estar aquí en este lugar. El señor ha permitido avanzar hasta aquí, nos ha ayudado y nos ha cuidado. Él ha provisto lo necesario. Pero como ustedes pueden ver, el piso aún falta poner cerámica, necesitamos hacer la puerta, pintar un poquito esto, la instalación eléctrica y variadores de corriente para... La cuestión de eso, quisiera que nos hable un poquito de las variaciones eléctricas y la instalación. ¿Cuánto más o menos se estaría yendo, hermano, aquí? Solo para acoplar los motores, porque son motores trifásicos y aquí no hay corriente trifásica, entonces hay que poner unos reguladores o variadores de corriente. Solo el material está costando 5 mil dólares para los motores. Un hermano que es ingeniero eléctrico, él va a poner su mano de obra, va a apoyar gratuitamente. Solamente hay que comprar los materiales, pero estamos hablando de solo para poner a trabajar las máquinas 5 mil dólares. ¿Y la instalación eléctrica? La instalación eléctrica es un estimado de unos mil dólares en todo lo que es cables, tomacorrientes y todo lo que hay que hacer. Claro, porque hay que hacerlo con todas las medidas de seguridad y todas las que estamos hablando de un costo de 6 mil dólares. También estamos hablando aquí de los acabados, se está tratando de poner un pequeño bañito para las personas que van a trabajar, porque todos los que van a trabajar aquí, hermanos, son voluntarios. Todo esto se ha hecho con mano de obra gratuita, por así decirlo. Todo esto ha sido con donaciones, todo esto se ha hecho con personas que han dicho, ¿saben qué? Yo voy a apoyar ahí y es lo que ha pasado y es lo que ha sucedido para poder hacer todo esto, hermanos. Entonces, miren, hermanos, el bañito. El bañito, incluso nos regalaron el baño, cuando le regalaron al hermano el baño. Entonces, ven a ese hermano que se me está saliendo de la cámara. Todo esto ha sido realmente, hermano, básicamente donaciones. Y hay un hermano también que ha prometido también la pintura para poder hacer esto. Yo incluso ya me comprometí también en poner ahí el letrero de la imprenta, porque este hermanos es la imprenta Los Tres Ángeles. Les digo así porque esto, esta imprenta va a imprimir lo que nosotros debemos de estar dando, lo que debemos estar compartiendo al mundo en estos momentos, en este momento de la historia que estamos viviendo. Es lo que nosotros debemos de estar dando. Lastimosamente, nosotros sabemos que nuestra iglesia ha sido bastante negligente en este asunto, pero no importa, hermanos, no importa. Si ellos no lo hacen, lo hacemos nosotros. No nos olvidemos que Dios siempre va a levantar este tipo de lugares para poder hacerlo, para poder hacer la obra de Dios. Y siempre que nosotros nos dejemos utilizar por Dios, Dios va a obrar de maneras maravillosas en nuestra vida y donde nosotros estemos para impactar y para dar al mundo la luz de la verdad. En estos momentos estamos también necesitando el dinero para poder traer las máquinas, que es un costo aproximadamente de mil dólares. Porque háblenos un poco de las máquinas, de qué tamaño son, más o menos un poquito el traslado, cómo va a ser. Porque realmente son máquinas, según lo que usted me dijo, máquinas enormes. ¿Cuánto pesan? Bueno, don Carlos me dijo que la prensa está en un aproximado de 14 toneladas. ¿Sólo la prensa 14 toneladas? Sí, toda la prensa, sí. Y la dimensión es de 2 metros de ancho por 6 metros de largo. ¿Ya? La prensa. Toda la prensa. Sí, bueno, y la guillotina dice que tiene un peso de unas 5 toneladas. Esa es de 3 metros por 3. Y la dobladora de papel dice que un aproximado de 2 toneladas. 2 toneladas. Sí, esa es como de 1 metro 50 por 4 metros de largo. Ya, muy bien. Entonces, miren, obviamente para poder traer este, para poder traer todo esto, pues se necesita, pues, de un camión especial, por así decirlo. Entonces, mis queridos hermanos, justamente nosotros estamos haciendo este video para pedir sus colaboraciones. Estas son las necesidades que tenemos en este momento, en este lugar, un aproximado de unos 8 mil dólares. Hermanos, Dios es el Dios del dinero. Ya, porque de Dios es el mundo y su plenitud. Entonces, nosotros sabemos que Dios va a dar los recursos para este lugar. Y yo les digo que cualquier persona que quiera apoyar con un granito de arena, no importa, hermanos, lo que ustedes tengan, créanme que todo eso suma. ¿Sí? Aquí yo, al menos de manera personal, me he comprometido con hermano Luis también para apoyar este proyecto porque, o sea, qué lindo fuera, yo les digo así, poder impactar todo el Ecuador. Qué lindo fuera impactar todo el Ecuador. Y miren, es curioso, nosotros básicamente estamos en la mitad del país. Donde estamos poniendo esta imprenta es en un lugar estratégico donde nosotros podemos más fácilmente llegar a cualquier parte del país. Estamos muy cerca de la capital y de ahí básicamente nos podemos mover a todo lado. Entonces, miren, Dios, yo les digo algo, aquí Dios está obrando en todo este proyecto. Es porque Dios tiene algo pensado, algo grande para Ecuador. No importa si hay obstáculos, hay pruebas, cualquier cosa, hermanos. Cuando Dios, hermanos, dirige las cosas y cuando Dios manda, hermanos, no hay nada, no hay ningún poder en esta tierra que pueda detener la obra de Dios. Y miren, yo para terminar este video y agradecerles también a las personas que están viendo este video, agradecerles por su tiempo, les quiero leer algo que nosotros encontramos en el libro Evento de los Últimos Días. Un libro que todos los adventistas deberíamos estar leyendo en estos momentos en el capítulo que se llama El Fuerte Clamor. Y justamente vamos a leer la parte final de este capítulo, el cual tiene un subtítulo que dice Influencia de la Página Impresa. Escuchen bien, más de mil personas, escuchen bien, más de mil personas se convertirán en un solo día, la mayor parte de las cuales adjudicarán sus primeras impresiones a la lectura de nuestras publicaciones. En la obra final, en el momento más crítico de la historia de este mundo, el poder de la página impresa va a tener un poder que nosotros no podemos imaginarnos. Aquí el Espíritu Profecía nos dice que hasta mil personas se van a convertir en un día, hermanos. Es una obra solemne, es una obra sagrada lo que se va a hacer en este lugar. Los resultados de la circulación de este libro, ¿cuál es? El conflicto de los siglos. No han de juzgarse por lo que ahora se ve. Leyéndolo, algunas almas serán despertadas y tendrán valor para unirse de inmediato con los que guardan los mandamientos de Dios. Miren, a veces nosotros, a mí me ha pasado, yo regalo un libro y pareciera que las personas, o sea, pareciera que el esfuerzo es en vano, porque obviamente a veces las personas no tienen esa actitud que nosotros esperamos de ella. Pero miren, cuando comiencen a suceder todas estas cosas, la gente va a recordar lo que leyó alguna vez en un libro y ¿saben qué van a decir? Esto lo decían los adventistas y está sucediendo en este momento y por esa causa miles de personas se van a convertir en un día. Pero un número mucho mayor que lo lea no tomará su decisión hasta que vea, ahí está lo que decía, hasta que vea que los propios acontecimientos que han sido predichos están ocurriendo. El cumplimiento de algunas de las predicciones inspirará fe de que otras también se cumplirán. Y cuando la tierra sea alumbrada con la gloria del Señor, en la hora final muchas almas harán su decisión con respecto a los mandamientos de Dios como resultado de este instrumento. ¿Por qué? Por medio de qué cosa? La página impresa. Oye, en la actualidad la gente tiene miedo, la gente no quiere acercarse a la gente. Pero hermanos, hasta el momento de hoy la gente no le tiene miedo a los libros. Y cualquiera que nosotros vayamos, demos un libro a quien sea, lo aceptan hermanos con todo el amor del mundo. Ahora más que nunca se necesita este tipo de ministerios. Es también en gran medida por medio de nuestras imprentas como debe cumplirse. La obra de aquel otro ángel que baja del cielo con gran potencia y alumbrará la tierra con su gloria. ¿Cómo se va a dar el mensaje del cuarto ángel? Por medio de esto, de la página impresa, hermano. Porque ahora ya no se puede viajar. Ya no están poniendo complicaciones para viajar, para poder incluso trabajar. Y muchas complicaciones están comenzando a ponerse. Esto va cada vez a empeorar más y más. Pero hermanos, es ahora más que nunca que estos materiales tienen una gran relevancia. La gente está angustiada. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y es ahora cuando nosotros debemos de compartir estos tipos de materiales. ¿Hermanos? ¿Puedo contar un pequeño testimonio a los libros? Ya, hermano, por favor. Para este fin de año yo estuve en Baboyo y tenía solo una caja de libros. Ya no tenía más. Y un amigo me pidió que le ayude vendiendo camisetas para fin de año. Y como ustedes saben, en las grandes ciudades se mueve bastante comercio. Y yo, bueno, fui a ayudarle y me llevé la caja de libros. Y a la persona que me compraba una camiseta le regalaba un libro. Y la gente se iba contenta porque le están dando un regalo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, el Evangelio llega a esas casas que nosotros no podemos llegar. Amén. El libro entra donde nosotros no podemos entrar. Peor ahora por el temor al virus. Entonces, es poderosa la influencia que puede tener. Y lo que nosotros debemos recordar es que un ángel está custodiando aquel libro. Eso es lo que me llenó de emoción. Y saber que ese libro no va a quedar perdido en la casa de nadie. Que un ángel va a estar ahí para aprovechar el momento preciso de que la persona abra el corazón y lo comience a leer. Entonces, Dios, de esa manera, puede llegar con el mensaje a lugares donde nosotros no vamos a poder llegar. Por eso los animo a que, hermanos, nos comprometamos en esta obra. Que pongamos nuestro grano de arena con lo que podamos. Y el Señor va a bendecir, pues, esta obra de seguro. Amén, hermano. Muy bien, hermanos. Entonces, miren, con cualquier, como dijo aquel hermano, cualquier apoyo que ustedes puedan dar, hermanos. Amén. Hermanos, y de igual manera sus oraciones. Oren mucho aquí por el hermano Luis, por el hermano Marcelo, por todos los que componen este pequeño ministerio. Oren, hermanos, para que todo esto salga bien. Porque esto ha sido milagro tras milagro tras milagro. Cada uno de los bloques que ha sido puesto en este lugar ha sido un milagro de Dios. Y lo seguirá haciendo, hermanos. Aún cuando ya comencemos a imprimir, va a seguir sucediendo milagros, hermanos. Entonces, les pedimos sus oraciones, que es lo más importante que les podemos pedir. Y a las personas también que puedan conmoverse. Y Dios les ponga en su corazón apoyar este proyecto, mis queridos hermanos. Muchas gracias, hermano. Las recompensas y las almas con las cuales se lleguen a salvar por medio de la página imprensa. Los conoceremos en el cielo. Bueno, mis queridos hermanos. Algunas palabras, tal vez, hermanito Luis, para cerrar aquí, tal vez, el video. Bueno, yo también invito a todos mis hermanos que nos están viendo en diferentes partes. Para algunos quizás es buenos días, otros buenas noches. Pero quiero hacerles una recomendación, mis hermanos, que Dios ha puesto en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y el deseo de Él es que este libro que estamos imprimiendo sea repartido como hojas en el otoño. El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, sí. Bueno, y hace un momento mencionábamos que vamos a impactar un pueblo cerca de aquí. Déjenme decirles que ya tenemos listos mil caminos a Cristo y los mil conflictos de los siglos están por terminar. Amén. Y cuando hagamos esto, mis hermanos, se lo vamos a hacer saber. Amén. Vamos a hacer un video en el momento en que entreguemos los libros. Y con la ayuda de Dios vamos a poder salir adelante. Amén, hermano. Muy bien, hermanos. Creo que ya no hay nada más que decirles. Nada más que, por favor, oran, comparten este video, hermanitos. Y bueno, que Dios los bendiga con nosotros. Nos ayuda a seguir adelante. Y nos vemos el día de mañana con un nuevo video. Y bueno, que Dios los bendiga. 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 Gracias.